Sí, mira, anoche fueron, según los registros, en las 20, fueron aproximadamente entre 50 y 63 milímetros porque los registros fueron dispares, pero en muy poco tiempo. Eso fue lo que nos hizo traer algunos problemas, ¿no?, como consecuencia de la acumulación de agua, principalmente lo que es el cuadrante Barrio Sur, si tomamos el cuadrante formado por IDE y Ricardo Rizatti, ¿no es cierto?, al suroeste. Principalmente, bueno, fueron en las calles Corona al Fondo, Gabriela Mistral, que es un desagüe muy grande y la verdad que esa calle iba completa, completa, y bueno, en ciertas ocasiones cuando la casa está más baja hacía que se entrara el agua, se acumulara el agua en el patio. Nosotros concurrimos a un par de domicilios, uno que íbamos a poner una bomba, bueno, que el vecino ya había conseguido en el momento en que nosotros llegamos y lo otro fue colaborar con la parte de tránsito para cortar algunas calles que eran principalmente, bueno, aparte de las del Barrio Sur, también tenemos lo que es la esquina Monseñor Muguerza y Libertador General San Martín, que esa esquina siempre es complicada, y las calles adyacentes. También en Italia, sería en Italia contra Intendente Lorenzo Gómez, hasta Julia Roca, en esa cuadra también había gran acumulación de agua, pero bueno, se trabajó con los chicos recorriendo solamente dos dotaciones, cinco bomberos, hasta que bajaron las aguas, ¿no?, por la acción de los desagües. ¿Tuvieron que hacer limpieza de algunos desagües, algunas alcantarillas, generalmente trae basura o rama? No, 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 no. Los chicos solamente lo que hicimos fue cortar las calles y bueno, y esperamos a que bajara. Tuvimos suerte de que no siguió lloviendo, ¿no? Entonces, en el momento en que paró, bajaron bastante rápido. Pasa que el problema son las calles de atrás, que obviamente están más distantes del desagüe del Barrio San Vicente, por ejemplo. ¿Hubo, si bien estuvieron actuando en algunas viviendas, hubo personas evacuadas, así o no? No, no, no. Nosotros no tuvimos que evacuar a nadie. No, no. La verdad es que, bueno, una situación un poco complicada porque en el momento, y ya sabés que no se cortó la luz porque llovió bastante, fue un diluvio en ese momento, ¿no? Sí, sí, la verdad que pareció raro que no había corto de luz, pero bueno, llovió demasiado. Yo creo que fue mucho en muy poco tiempo. Yo, si no me equivoco, fue aproximadamente en media hora. Me parece a mí que fue aproximadamente 30 minutos, 40 minutos que llovió. Entonces fue mucha la cantidad de agua, ¿viste?, en ese poco tiempo. Pero bueno, habría que... son cosas que había que verlas. Había desagües. Sabemos que hay calles con asfalto, calles nuevas, y que verdaderamente no se había visto cómo funcionaban verdaderamente los desagües, los cambios que se han hecho en lo que es la ciudad, ¿no? Pero bueno, anoche no fue tan complicada la situación, ¿no? Si bien nosotros tuvimos que cortar calles, fue para evitar mayores problemas. Lo que sí es muy importante y que yo creo que tenemos que aprender como vecinos, es a colaborar con aquel que tiene problemas, ¿no? Tuvimos un caso, por ejemplo, en un comercio que hay sobre la calle Italia, que, bueno, la señora había cortado la calle porque se le entraba el agua local y a la casa, pasó una moto, cortó las dos cintas que ella había puesto y se quedó la moto. Es decir, era tanta la cantidad de agua que se mojó y se quedó la moto. Entonces ella llamaba para que le enviáramos la policía para que agarraran a esa persona. Bueno, yo creo que eso es lo mal que hacemos, ¿no? Como vecinos cortamos las cintas, pasamos por donde no debéramos pasar. Yo creo que en ese momento es donde debemos colaborar. Sobre todo los vehículos de mayor porte o andar a gran velocidad, que eso hace el oleaje y que entre a las viviendas, ¿no? Yo creo que es un poco colaborar entre todos también. Sí, en calle Ciprano Morelli, te imagino, hubo un mensaje en la radio donde justamente hablaba de eso, ¿no? Que en pleno diluvio se hubo puesto una cinta, pasó un tractor y camiones, digamos, camiones de comercio, así que llevan mercadería, pero bueno, hicieron caso omiso a todo. Sí, sí, te cortan todo, es decir, la gente no tiene respeto por el otro, ¿no? Y bueno, y también en ese momento que terminamos con la parte de inundación, tuvimos también una salida, pero fue un incendio. En una vivienda, un principio de incendio, en un portón eléctrico, en el motorcito del portón hubo un principio de incendio, así que bueno, tuvimos una noche media movida. ¿Eso se debió quizás al gran calor? Mira, no te sé decir, yo no fui al lugar, fue un tipo de cortocircuito en el motor, pero yo no estuve en el lugar. Puede llegar, ha sido por el gran calor, ¿viste? Y también después también mejor le entró agua, ¿viste? La verdad que no te sé decir bien cuál fue la causa. Por último, Analia, bueno, como jefa de bomberos, siempre estar atento a los mensajes y seguramente, ¿por qué no? Ni os permite tener una próxima, trabajar en conjunto para por lo menos ver lo que ustedes siempre hacen, ¿no? Ver los desagües que estén limpios, las alcantarillas que no tengan ramas y bueno, que el municipio trate dentro de lo posible de estar y de limpiar, ¿no? Exactamente, exactamente. Ese es otro tema, el tema de la limpieza, ¿no? Sabemos que ramas hay en todos lados, ¿no? Y que las arrastra el agua, pero la basura, la bolsa, encontrar una cocina tirada en una alcantarilla, eso no es propio de la naturaleza, ¿no? Pero bueno, eso es muy importante, el mantener limpio los desagües. Yo creo que ahí está también uno de los puntos importantes, es mantener limpio los desagües, ¿no? Para el momento este, funcione todo correctamente.